Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, hoy os traigo un maquillaje para las fiestas, para navidad, para año nuevo, para todas estas fiestas que vienen ahora. El maquillaje va en tonos rosas y dorados, con negro, hay una mezcla muy bonita, o por lo menos a mi me gusta, y nada, pues si queréis ver como me he hecho este maquillaje, queda bien. Comenzamos echándonos un serum para hidratar la zona del ojo, nos aplicamos un serum. Yo he utilizado este, pero podéis utilizar el que os dé la gana. Continuamos con una cremita hidratante, nos aplicamos una crema hidratante en el rostro, para hidratar también todo el rostro. A continuación, seguimos con la base de maquillaje, lo aplicamos con una beauty blender. Yo lo he hecho así un poquito en la mano, y lo recojo de ahí con la esponjita. Vamos a toquecitos, juntándonos toda la base de maquillaje. Todo muy bien difuminadito, para que quede un rostro súper acabado. A continuación, seguimos, nos aplicamos un corrector, en la zona así de la ojera, y en las imperfecciones que podamos tener en el rostro. Tanto granitos, como líneas de expresión, o lo que vosotros veáis. Voy a aplicarlo también con la esponjita. A mí esta esponjita me encanta, no te deja marcas ni nada, te lo deja todo súper bien. Ahora vamos a poner por arriba, en el párpado móvil, una prebase de ojo, para que nos aguante mucho más la sombra. Y vamos a extenderlo y a difuminarlo también muy bien, adentrarlo arriba en el párpado móvil. A continuación, vamos a poner un poquito de polvo translúcido en la zona de la ojera. Para así no manchar, cuando apliquemos la sombra, así no manchamos la zona de la ojera. Porque vamos a utilizar una sombra muy fuerte, así evitamos que manchar la zona esa. Vamos a utilizar esta sombra moradita así, con un tornasolado súper bonito. Estas sombras que yo voy a utilizar son de Kiko, pero podéis utilizar la que vosotros queráis. La vamos a aplicar en el párpado móvil. Vamos a marcar todo esto y la cuenca. El párpado móvil junto a la cuenca, vamos a marcarlo todo del mismo color. Y lo mismo hacemos en el otro ojo. Ahora vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Vamos a coger esta sombrita negra, que tiene muchos destellitos de purpurina. Y con esta solamente vamos a marcar la cuenca del ojo, del párpado móvil. Solamente la cuenca, muy sutil. Esta por mía, por ejemplo, pigmenta muchísimo y lo voy a hacer de una forma muy suavita, muy sutil. Porque tampoco quiero marcar mucho, pues así, de negro. Quiero, lo quiero más, que tire más al tornasolado que al negro. Ya esto es a vuestro gusto. Hacemos lo mismo con el otro ojo. Marcamos también la cuenca y hacemos exactamente lo mismo. Ahora vamos a utilizar una sombra dorada, brillante. Y vamos a marcar el lagrimal, así en el lagrimal y un poquito hacia arriba y hasta la mitad de abajo. Marcamos el lagrimal hasta la mitad, tanto de arriba como de abajo. Marcamos hasta la mitad con la sombrita dorada. A mí me encanta este toque así, pues, dorado. Queda súper bonito y súper brillante y marca muchísimo el lagrimal, que a mí me encanta. Ahora con una sombrita súper clara. Esta tiene un tonito así, pues, rosado. Vamos a coger y vamos a iluminar la zona del arco de la ceja. Vamos a iluminar el arquito de la ceja. Y ahora con otro pincel limpio vamos a difuminar todo. Lo vamos a incorporar todas las sombras para que no queden cortes ni rayas así feas. Vamos a incorporarlo todo. Ahora vamos a utilizar esta paletita de purpurina de glitter de sombra en crema y vamos a coger en dorada. Y la vamos a aplicar arriba, pues, donde más o menos queramos, pero así sobre el centro. Vamos a aplicarla a toquecitos para no arrastrar la sombra de debajo, porque esta es en crema. Y vamos a ponerle arriba, pues, un poquito de glitter. Para darle un aspecto más, pues, de fin de año. Este toquecito es el que va a hacer que va a quedar mucho más bonito. Y mucho más, pues, de... mucho más navideño y de fiestas y... y así. Queda súper bonita. A mí me encanta cómo queda este maquillaje. Es súper, vamos, me encanta. Es muy navideño. Vamos a delinear con... vamos a delinear el ojo con eyeliner negro. Yo ya me he saltado este paso y me lo he aplicado y os lo he enseñado terminado. Vamos a rizar las pestañas. Vamos a rizar nuestras pestañas. Y vamos a aplicar el rímel. Este es waterproof, pero podéis utilizar el que vosotros queráis. Yo he utilizado este. Y lo aplicamos en los dos ojos. Vamos a fijar todo el rostro con un poquito de polvos. Yo he utilizado este. Ponemos un poquito en todo el rostro para fijar la base de maquillaje. Y vamos a utilizar este fijador de ceja. Y... que es de Essence. Y vamos a fijar y a limpiar las cejas de posibles polvos que hayan caído. Ahora vamos a proceder al colorete. Yo he utilizado este en tono rosa porque el maquillaje pues le pega en tono rosa. Y ahora vamos a iluminar el rostro. Con una brochita de Real Technique. Esto es a gusto de vosotros. Podéis saltaros este paso. Pero a mí me resulta pues un toque súper brillante y súper bonito. Seguimos con un perfilador de labios. Este es en tono rosa de Deli Plus. Vamos a perfilarnos los labios. Y seguimos con un labial. Este es de Flor Mar. Es con acabado cremoso. No es ni brillante ni mate. Este es con acabado cremoso. Y el color es exacto para el maquillaje. Y terminamos poniendo sombrita la primera que utilizamos. Así la moradita de la mitad de la línea de agua hacia atrás. Hacia el rabillo pues del ojo. Solamente hasta la mitad porque de la mitad... De la otra mitad hacia el lagrimal está la dorada. Cuando terminéis este paso podéis marcar mucho más la dorada por debajo. Y así quedaría. Yo no he utilizado rímel por abajo porque no me gusta. Y así quedaría nuestro maquillaje. Gracias por verme. Espero que os haya gustado. Manitas arriba si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Gracias.